Iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 14 de mayo con una lamentable noticia ocurrida en las últimas horas aquí en Valledupar. Isaac, adelante. A raíz de una bronconeumonía falleció Elvira Maestre, conocida como Mamavila, la madre del cantante Diomedes Díaz, aquí en las instalaciones de la clínica del Cesar. 11.45 de la mañana, venía con una larga enfermedad desde el 2011, había sido diagnosticada como un síndrome melodisplásico y una nema megaloplástica, un trastorno hematológico. Y los últimos días, de hace 22 días, estaba acá en la clínica del Cesar con un proceso neumónico, una neumonía bastante difícil de tratar por su edad también, tenía 87 años de edad. Y estuvo en ventilación mecánica, o sea, soportada por ventilación artificial en dos oportunidades. Se fue deteriorando, es el curso de la vida, desafortunadamente es así, la vida es finita. Un atroz crimen se registró en zona rural del municipio de Aguachica, a sur del Cesar, luego de que una niña de 9 años fuera violada y asesinada. La víctima, quien residía con su abuela, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo y el cadáver presentaba una herida cortopunzante en la región pélvica. Por este caso, hay una persona indiciada. Con respecto a las personas o la persona que está implicada, estamos en el debido proceso, ya hay acciones, pero según el informe que vaya a salir en las tardes, ya podemos dar razón de quién viene siendo el presunto asesino de la niña. Una menor de 3 años de edad murió al caerle una máquina a tragamonedas al interior de una tienda, ubicada en el barrio Los Guasimales de Valledupar, la noche de ayer lunes 13 de mayo. No, la verdad es que yo no tengo palabras para decir, o sea, hay que cuidar a muchos niños pequeños, son muy grandes para un ser humano, no sé. En video de cámara de seguridad, quedó registrado el momento exacto en el que un domiciliario murió tras chocar con la parte trasera de un camión, mientras se desplazaba en una motocicleta en el barrio Don Carmelo de Valledupar, la noche del pasado domingo 12 de mayo. La Secretaría de Salud Municipal inspeccionó un local del Centro Comercial Megamol, donde al parecer una niña de 7 años se intoxicó al ingerir barzol pensando que era agua. Un menor de edad y un adulto identificado como Eugenio David Rincónes Suárez, fueron heridos a puñal en medio de una riña registrada la madrugada de este lunes, en un establecimiento comercial del barrio La Nevada de Valledupar. Con varias apuñaladas a la altura de la cabeza, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre la mañana de ayer, en la vereda Los Alpes, zona rural del municipio de Aguachica. Un hombre identificado como Luis Antonio Montero Martínez, de 34 años de edad, fue agredido a cuchillo por una persona con la que departía la mañana de este lunes en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Gracias. 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 Gracias.